Muy buenos comentarios recibió la cabaña de la Asunción con respecto a la hacienda que se puso allí en la pista. Excelente genética, muy bien terminada, muy buena calidad, muy pareja. Es por eso que hemos conversado sobre este tema con el doctor Javier López López. Y también hemos conversado con Pancho Farrell acerca de cuáles fueron los precios de venta alcanzados. Muy contentos porque fue un remate muy ágil con muchos compradores, compradores que son digamos criadores, muchos que nos vienen acompañando hace mucho tiempo y muchos compradores nuevos y especialmente de otras regiones del país, lo cual nos pone muy contentos porque nuestra producción empieza a dispersarse por todo el país y eso es muy bueno. ¿Cómo prepararon a los animales para llegar a este remate? Bueno, son animales que ya son adultos, ¿no es cierto? Están por cumplir los tres años, entonces tienen una preparación constante prácticamente de que nacen. O sea, su preparación básicamente es una alimentación, digamos que en la cual nosotros queremos que manifiesten todo lo que pueden producir, pero también sin quitarle la rusticidad, por lo tanto ellos también están mucho a campo, mucho a campo y bueno, previamente por supuesto al remate se los prepara para que queden en el estado que llegaron, que es muy muy bueno. ¿Cuál es el biotipo que sigue la asunción? Nosotros buscamos un biotipo productor y que se adapte mucho a la región, por eso te decía lo de la rusticidad. Entonces quizás si nos comparamos con muchas otras cabañas, quizás no seamos tan cuartinos, tan británicos, pero creemos que es lo que sirve para nuestra zona y que es lo que le va a dar resultado al criador. Entonces eso es lo importante y vuelvo a decirte lo que te dije hace rato, que haya compradores que nos vienen comprando constantemente todos los años, eso nos indica que estamos en el camino. ¡Pancho, remate ágil, movido, interesante, intenso! Sí, sí, la verdad que fue un remate lindo, un remate con la suerte de tener, yo creo que un nivel de reproductor es interesante y aparte de eso, digamos, con bastante uniformidad. Uniformidad no quiere decir solamente que son todos iguales, no, sino que había una uniformidad en cuanto a la calidad, en cuanto al hueso, en cuanto a la circunferencia, en cuanto a las líneas, en cuanto a los toros en general. Entonces, por supuesto, hay diferencias de valores porque dentro de esa uniformidad tenés productos que son más sobresalientes y productos que son menos sobresalientes y después tenés el cuerpo, ¿no? Fíjate vos que hubo precios buenos al principio, buenos me refiero, todos fueron buenos, pero hubo todos los de precios importante al principio, precio importante al final y después otra cosa que para mí es sumamente importante, remate genuino. Genuino es en que el que compra son productores, algunas cabañas puede ser que compren, pero ese, digamos, es todo genuino en el aspecto que el que compra, compra sin otra demanda, que lo que compra sea bueno, que le dé buen resultado y que lo eligió. Y no por H o por B o por esto o por el otro. Entonces, eso es lo que me gusta porque si yo me pongo a analizar, hubo compradores de Santa Fe, hubo compradores del Chaco, hubo compradores de Formoso, hubo compradores de Salto, hubo compradores de Tucumán, hubo compradores de Santiago del Estero. Entonces, vos ves que los productores de diferente nivel vienen a comprar productos que les interesan y eso hace que un remate sea genuino, entonces es importante. ¿Cuáles fueron los picos? ¿Los precios en toros, los más altos? No, los precios en toros fueron varios toros que se vendieron arriba del millón de pesos, de un millón doscientos, un millón trescientos, digamos, no hubo toro de tres millones, no hubo toro de cuatro millones, podría haber sido cualquiera de ellos a lo mejor, pero por eso te estoy diciendo, los compradores son compradores que, digamos, algunos apuntarán a algún repaso de un planterito chiquito, otros apuntarán a comprar un toro mejor para cierto rodeo y producir sus toritos. Entonces, no es una competencia de cabañas a ver si pagó cuatro, cinco o seis millones. Entonces, eso lo vimos, hubo varios de esos toros, incluso varios toros de novecientos y pico, un millón, un millón cien, que no estaban ni al principio ni a la mitad, algunos estaban medio al final, y bueno, o sea, la gente, por eso digo, la gente miró, compró y no obstante, en un momento en el cual acá hay clientes que han sido asidos, clientes de este remate en los últimos años televisados e incluso en los últimos años presenciales, que no están porque están con una seca espantosa y no vinieron. Pero, bueno, sí, fue un buen trabajo, un trabajo arduo que se vio manifestado en la pista por la calidad y porque la gente le prestó atención al negocio y, bueno, y apuntó a lo que quería comprar. Y bueno, y después en el Brangus también, con un Brangus que es un Brangus muy bueno, el de 3H, de Rafa, un Brangus muy comercial, muy ideal para producir terneros, para gente que quiera producir terneros en zonas duras y demás, que también se vendieron muy bien, y las hembras, que eran hembras rodeo base, preñadas, que habrán hecho de promedio casi 190.000, porque hubo tres lotes en 190 y uno en 180, no me acuerdo cuánto. Pero bueno, en definitiva, yo estoy muy contento con el resultado del remate y con, sobre todo, con la hacienda que vendimos, que creo que ha sido muy lindo para la gente que lo compró. ¡Gracias!